chicas muy buenas tardes estamos aquí nuevamente este es una tienda de cocina se llama tianja o algo así no se pronuncia así pero miren hacia allá está peña y peña y este es calle torres quintero entonces caminarán que es como unos cuatro locales hacia adentro así enfrente así pero miren entonces vamos a entrar miren para empezar están estos que son para el ejercicio bien aquí ya tiene el precio de menudeo y mayoreo está este set de fibra miren este también está muy bueno porque es de palitas de bambú miren hasta el rodillo así como para planar algo y esto es así como para las empanadas y esto yo creo que es para lavar las cosas y está este es para la pizza pastel está muy bonito su decorado esto es plástico pero le da un estilo pues elegante están estos estos son juegos estos son juegos este es un juego chicas miren palitas son juegos aquí también encontramos de estas duyas duyas no este mangas no? manga manga para la repostería y de igual forma están aquí estos estos pesan o sea como que ya es más aquí está el precio miren si es precio mayoreo o precio menudeoso amiga ya ya al de todo de igual forma encontramos estos para batir el huevo para rayar y hasta queso el cuchillo y un volteador y ese es su precio gracias cuantas piezas son mayoreo? tres piezas iguales o seis diferentes? una este el mayoreo son tres piezas iguales o seis diferentes chicas pero miren este set tiene un costo de 63 pesos claro en esta semana tenemos promoción pieza mayoreo desde una sola pieza este nada más en esta semana? ajá en esta semana hay promoción desde una pieza? ah si que si te enseñan el video que les dan precio mayoreo desde una pieza ah ok si enseñan el video ya nos dijo el chinito este precio mayoreo desde una pieza aquí también están estos platitos muy bonitos trae cuatro miren no hay en rosita hay algunas cosas que no vamos a dar precio porque este pues por algunas razones también van a encontrar esto les voy a ser honesta les conozco que para no decir algo que no sea mejor le digamos así pero a muchas yo creo que si conocen eso es para agarrar la comida cuando las ollas están calientes es lo que nos comenta aquí el caballero jajaja esta es este set de tres peladones 27 pesos están estos miren para las este botellas y a la vez ya es popote tienen un costo de 18 pesos mayores están estas de estas a mi me gustan mucho porque les digo que a mi me gustan mucho como los percheritos tienen digamos cinta doble cara y tienen un costo de 30 pesos con 6 florecitas miren este es como para cortar este ya sea galleta ya sea pan 20 pesos y lo hay en forma de dona luego muchos buscan esta forma miren en forma de dona y de corazón hay de flor este es que también se me hace muy bien miren trae una esponjita una fibra de metal otras dos fibras tienen un costo de 30 mayores 25 perdón estas son las que valen 30 mayores y trae tres esponjitas trae tres fibras más aparte su base para las fibras también están estos miren también iguales para galletas bueno estas son navideñas pero están estos que también son muy prácticos miren para escurrir casi nos ocupan digamos los que tienen carnitas son unos grandotes no pero aquí puedes escurrir las papitas o algo estos también son percheritos en forma de camiseta la verdad que son muy prácticos y tienen un costo de 10 pesos con tres piezas tiene tambien este set miren es de rallador pero cada uno no se si lo asuncie a ver cada uno trae distinto rebanador esos tienen un costo de 45 pesos mayoreo los cuatro te viene saliendo como 11 pesos 11.50 no cada pieza también está este ya se siente más pesado para las papas o algún vegetal miren les digo que este cuando lo llegamos a comprar bueno viene un poco más ligero de aquí este viene como más pesado y tiene un costo de 45 usted se siente pesado o sea como más reforzado y para las papas la verdad quedan bien bonitas y a los niños como que les dan más ganas de comerse esos tienen para los pequeños tienen un costo de 50 pesos para pues si agarrarlos y no se nos vayan comprate muchos pesos muchos pesos pequeños estos también están muy bonitos en forma de conejito valen 15 pesos ya sea para colgar toallas para colgar ahora sí que lo que uno quiera este ahora sí colgar también los hay así también se ven muy elegantes miren y este esto es lo que hace que ahí cuelgan pues aquí hay así coladojitos de 25 está este para los las impurezas del talón tiene un costo de 85 estas valen 46 pesos las tapas de silicón ya saben que encaja pues ya le da otra presentación y pues sí lógicamente pues sale más caro si no hago de las mías perdónenme perdónenme yo sé que me van a decir no pues no se hace 20 pesos con igual percheritos trae 6 estos también son un poquito más sencillos que eso igual 20 pesos trae 8 este este está bonito porque miren es un perchero pero como que se hacen hacia acá se hacen hacia allá y hace ver como que se vea elegante ahí en tu cocina y tiene un costo de 50 pesos está muy bien está grandote este vale 95 es para las escobas es el grande también está muy bien también estamos viendo aquí este rebalador ahora si como lo vio en televisión miren es un rayador y trae todas estas cuchillas bueno yo le digo cuchillas y tiene un costo de 150 está la licuadora y tiene un costo de 130 pesos de 4 aspas ¿no? de 4 aspas de 4 aspas están los estos coladores plegables 37 es más o menos mediano no es el chico tampoco es el más grandísimo este también está grande este pues ya le da otro miren si porque ya trae ya trae su agarradera de jartén y se ve muy bien por acá trae 6 piezas de vasos de calavera a las que les gustan las calaveras tienen un costo de 140 para el día del papá para el día del papá acá hay un tarro espérenme es que no quiero hacer de las mías y termino haciéndolo este ahora les voy a enseñar porque está muy bonito es como una hielera de hecho si es una hielera miren les digo para los que les gustan mucho las calaveras esto está súper bien y tiene un costo de 120 mayoreo o sea le compras 6 de este y sus vasos ya si la verdad es que si la parte trae su miren trae su agarradera la verdad es que está muy bonita para ahora si les digo ay si para los que les gustan las calaveritas está muy bien y está grueso su pues si su material voy 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 vamos acá también están estos aquí vienen dos tarros se ve que también están gruesos y tienen un costo de 75 con 2 piezas aquí 85 también trae 6 piezas pero estos son mini ah pero esos tequileros no ajándale son tequileros son chiquitos y están muy bonitos también a mi no me gustan las calaveras pero se ven muy bonitos ay si se ven muy bonitos les digo a mi no me gusta pero o sea de verlos se ven bonitos y estos van en 85 estos 140 con 6 pero ya son bajo bajo y bajo esta es una licorera licorera miren este es un cráneo ay me encantaron todos estos vale 145 este es un poco más chiquito y vale 85 pesos hacia acá arriba vemos que hay este por ejemplo este vas a valer 120 pero es el que miren el que le pone 1 pilas lleva 2 pilas y te revuelve el contenido que trae adentro hacia acá abajo están estos pero ah son estos es de vidrio y trae un popote y a la vez es medidor miren un medidor de 400 mililitros y tiene un costo de 47 pesos hacia acá está este bajo también es de vidrio también se ve muy bonito igual contiene este medida y tiene un costo de 47 pesos esto de igual 45 pesos bueno el otro vale 47 acá vemos diferentes tipos de termos desde grandes a pequeños por ejemplo este miren este está muy bonito pero trae una funda miren este no le veo el precio pero está muy bonito aquí lo que vamos a encontrar son así como que diferentes termos por eso nos vamos a ir a lo mejor un poquito más rápido son estos en 120 ándale sabía que iba a tirar algo este está bien este a la orillita están estos en 150 se ven muy bonitos para los peques que van al kinder pero aunque déjenme les digo que pierden todo y tienen un costo de 150 miren trae su popote y trae su funda para que el peque se lo cuelgue y tienen un costo de 150 estos igual traen funda y han de ser estos bueno estos son diferentes son igual unos termos grandes nada más que no hay afuera y tienen un costo de 155 pero se ve que también traen funda adentro estos valen 75 pesos el plástico es duro y trae así como cortado 75 pesos acá les digo que hay diferentes tipos de termos estos son 65 igual para las pequeñas es un vasito pequeño pero este este muy decorativo muy bonito esta este miren esto es para exprimir el jugo y a la vez este yo creo que se le quita ajá a la vez se le quita miren se le quita y yo creo que ya lo puedes usar como jarrita pero esta muy bonito y aquí dice que 48 y este este grandote tiene un costo de 115 esta grande este y vamos a pasar rápido ah volteamos hacia acá aquí también hay diferente tipo de vasos diferentes vamos a ir pasando por ejemplo en 50 este 85 este esta muy bello trae unos flamingos y mucha lentejuela adentro 85 hacia acá arriba miren vemos este así molinito para moler pues algunas legumbres y tiene un costo de 240 este dice que cuesta 120 igual de para ir rayando la la verdura hasta chile ponen aquí 120 hacia acá pues esta otra rayadora de 260 pero les digo manejan diferente tipo de cuchillas están estos vasitos muy lindos tienen un costo de 25 pesos y creo que hay puro pingüinito estas tienen un costo de 10 pesos es una tacita son de plástico y se ven muy lindas también este aquí pues hay vasos de 55 de 27 de 43 esta esta también está muy bonita y tiene un costo de 310 no 125 vamos a ver el código porque ya ven que voy voy chicas este tiene un costo de 125 este tiene un costo de 125 chicas 125 la bomba automática lleva unas pilas por lo regular son gruesas y tienen un costo de 100 mayores ya se que pues hay diferente tipo de vasos esta la zapatera tiene un costo de 80 pesos aquí hay tiendas muy grandes de 80 de 100 esta el dispensador de agua y tiene un costo de 68 pesos esa si miren bueno ya no prende pero esas esta esa eso neceser en 230 con 4 se ven muy bonitos aquí los carritos tienen un costo de 175 pesos por igual estos mechuros para limpiar se agranda o se hace mas este mas chico en 40 pesos es un plumero y aqui tambien esta el limpiador de vidrios o para incluso para los pisos y tiene un costo de 70 pesos miren estos estos se ven muy elegantes no se pueden ser para agua licor o algo no? y tienen un costo de 75 pesos pero asi en rango miren hacia aca estan estos pero ese no ha de ser su precio bueno esta este este que se expande miren y este este plegable esta grande para ponerlo en tu tarja y ponerlo asi y a lo mejor enjuagar y que no se te mueva tiene un costo de 100 pesos este tiene un costo es un set un set de 185 pesos y trae cuchara un poco mas chiquita y cuchillo y tambien trae los tenedores no se este porque no lo trae pero tambien estan los tenedores y tiene un costo de 185 vemos aqui este para guardar ya sea cepillo de dientes o incluso hasta cucharas y tienen un costo de 10 pesos estos que son de metal que trae dos palillos chinos una cuchara y un tenedor tienen un costo de 30 pesos estos son 21 igual son de metal pero son distintos a esos por aca tambien este esta muy bien lo que pasa que el mango se ve muy diferente a aquellos mas bien estos son los de 42 y estos son los de 21 pesos que no traen como manguita esta esta es una como freidora o como escurrido si como escurridor es un escurridor mire es un escurridor porque trae la charola y esto y tiene un costo de 220 pesos por igual estan estos en 15 pesos los copotes en 25 algunas preguntaban por algunas aceiteras pues aqui hay aceiteras en 55 se ve grande luego esta en 45 un poco mas chiquita este trae un set de 2 y tiene un costo de 80 pesos estos en 35 por el mango que trae estos en 38 pesos igual porque trae un costo de 80 pesos traen un mango hay estos en 33 pesos se ven como difuminados se ven muy bonitos estos en 26 pero miren se ven como que muy bonitos como si fueran vidrio a la vez pero no es vidrio hacia aca tenemos este este pues es asi como para echarlos estos como algún condimento no? y tiene un costo de 90 pesos aqui hay un juego que trae todo este tipo de cositas este cucharon este palita cuchara y tienen un costo de 430 miren trae estos el bote y todos estos este trae pinzas este para batir huevo brocha volteadores así es hay muchas cositas muy prácticas estos tenedores también salen muy buenos bueno juego de cubiertos si tienen un costo de 55 pesos trae 2, 4, 6 y miren los detalles en dorado esta muy 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 bonita estos están muy lindos tienen un costo de 25 pesos y miren traen asi como si fueran de mimi no se son muy lindos y no se me hacen caros están en 25 pesos este vale 35 pesos trae su cuchillito y su rebanador pelador esta este en 20 pesos para agarrar la carne o para incluso se ve que también igual como el cortador de de papas y de algunas legumbres esta este es como para 10 corchos tiene un costo de 12 pesos este esta muy bien porque le aprietan aqui y aqui se abre para que aqui como quede ah mira se abre para que se vaya pues el agua el agua de la tarta este tienen un costo de 10 pesos estan muy practicas estos tienen un costo de bueno aqui dicen 90 pesos pero son escurridos es un escurrido el abrelatas esta en 55 pesos pero se ve que tiene para diferentes tipos de funciones esta este es como para el jugo de hecho y tiene un costo de 180 si es para el jugo miren y esta muy practico porque ya no esta pues grandote y esta muy bien pues ya saben se dan una vueltita y ya pues aqui van a ver todas las novedades que hay esas esas tambien son muy practicas miren esas este pues como pinzas tienen un costo de 25 pesos para agarrar ya sea la ensalada cualquier cosa rayadores en 36 pesos 53 pesos va como que cambiando la también la calidad de los productos aqui hay pues muchos accesorios de cubiertos de metal y de plástico por ejemplo este como que esta parte esta como asiliconada y esta parte es plástico y tiene un costo de 20 pesos esta este en 32 pesos miren no se si lo canten a ver pero es para los granos del elote entonces lo pasan y pues adentro de la burbuja pues se quedan los granitos para que no anden botando por ahi este que viene siendo igual como un triturador procesador y tiene un costo de 120 pesos como para hacer puré no se si hay cucharones asi grandes de 35 de 25 aqui casi van a encontrar eso esta este set portapapel miren esta para el aluminio especieros las toallitas y tiene un costo de 210 pesos este es un escurridor y tiene un costo de 110 pesos no se si ven la figurita aqui este esta super bonito tiene un costo de 510 pero miren es especiero y a la vez osea este lo hace ver muy elegante ponen especieros ponen este y tu aceite de oliva osea todo aqui se ve muy bonito y tiene un costo de 580 estos cuchillitos miren tienen un costo de 16 pesos se ven muy lindos estos en 33 pesos miren se ven asi como que muy muy cookies este para la piña descorazonador ajá descorazonador como lo vio en televisión tambien tienen un costo de 36 pesos este que es? miren esta es como una tablita ah no mantequillera esencial osea creo que aqui pones tu mantequilla tu mantequilla y ya la tapas y tiene un costo de 48 pesos aqui hay un escurridor de jugo de jugo ah si exprimidor de jugo ya me van a decir que no se y 65 pesos este se ve bien precioso este se ve bien precioso miren se mueve se va moviendo no? si porque estan aca mira aqui tiene un tubo este es como un especiero chicas mas bien es un especiero y tiene un costo de 78 pesos no se cae y se ve muy bonito no se cae y esta en como en escalerita ajaj y lo hace ver muy bonito ahi en tu mesa este pues no vemos que es esto no? es para como como masada un tipo un tipo rallador cortador de carne no? mira si cortador de carne como la grasita no? si aqui pues estan en 40 estos miren y se sienten gruesos los cubiertos miren aqui estan estos estos estan en un color dorado que ya lo hace ver tambien elegante y tiene un costo de 48 pesos hacia aca bueno aqui hay muchos hacia aca miren esta este rack esta ya tiene un costo de 80 pesos tambien la hace ver muy elegante en la cocina ajaj porque pones aqui tus aceites y hacia aca abajo es perchero para que cuelgue tus cucharas o tus toallas por igual esta esta el sacacor con un pelador y tiene un costo de 50 pesos esta este estucho este estucho este estucho que peso temprano no? no se es un estucho se ve muy bonito tan solo por ser de pandita ya ya se ve muy bonito se ve muy bonito estan estos tambien se ven muy lindos ah esos es de silicon no? de silicon y este es de plastico ajaj asi aqui tambien esta este vale 45 pesos es para rayar ya sea la sandia o el melon y lo hace ver pues en trocitos y mas mas uniforme sus sus cortes por igual estan estos estos estan bien bonitos valen 35 pesos ya saben igual para las que luego salen y llevan la formula del bebe no se se ve muy lindo y trae 4 compartimientos y tiene un costo de 35 pesos estan estas canastas miren estas creo que no traen su precio pero estan muy bonitas ya sea para ponerlas en tu baño y pones tus toallas no se el uso que uno le quiera dar o hasta la fruta ahí en la mesa la hace ver muy bonita muy muy bonitas que se ven y hay en diferentes tipos estos si ven muy lindos por dentro es metal o aluminio y tienen un costo de 45 pesos y los hay en diferentes colores este vale 31 pesos es un platito con su cuchara es un bowl dice no trae tapadera esta este para la comida miren y tiene un costo de 85 pesos ya dije mucho este ese perdon este es contenedor de huevo y tiene un costo de 35 pesos esta este huevo en 55 pesos para la comida y estan gruesos ay estan grandecitos si este tambien es un ah mira es este y tiene un costo de 180 pero ahora si que miren para llevar la comida y hay unos hay unos que conservan la comida por tanto tiempo hay otros que no ajaj estos estan en 112 pero trae varios recipientes y se sienten y se sienten la verdad es que se sienten de buena calidad estos si huele en 75 y tambien trae varios recipientes adentro esta estos en 140 miren no es vidrio pero lo hace ver como un acrilico el vidrio y trae uno de los 3 como 6 o 5 este contenedores va bajando ahora si de de tamaño estan estos los launch bots o algo asi y van en 95 pesos 83 mayoreo vamos a ver es como el que vemos allá ah no es otro es que esto es bombo 700 si es que eso es un car ay chicas esto no lo quiero abrir porque ya saben ya saben porque voy a hacer de las mías si pero es que se abre como en cruz y es igual un contenedor para llevar comida les encargo por favor del morenazo de fuego que iba a cargar la cámara casi cierta este en 135 y por lo mismo incluso trae unos contenedores para ya saben que luego ponemos comida con salsita ay si o un poquito de sal ajá algo este esta super bonito bueno este tiene un costo de 135 pesos esta muy bueno estos estan en 75 pesos y miren es como para la escuelita no? ajá y trae un vasito de en forma de crayolita estan muy bonitos la verdad que estan viendo muy bonitos y pues aqui estan estos en 30 en 40 pesos miren en forma de oso panda o de oso mas bien si yo todo le quiero ver oso no? jajaj estan estos aleritos bien elegantes y tienen un costo de 85 pesos estos si es vidrios miren por aca esta este para las creo que organizador de es un neceser no? asi como de maquillaje o ponerlo en tu tocador y tiene un costo de 850 estos en 25 con 20 estos igual en 28 igual hasta para poner no se cotonetes o algo se ven muy bonitos y son asi y son de vidrio como cortado muy bonitos que mas hay por aca pues hay muchas cosas de 10 de ocho estan estas copas trae 4 piezas de copas se ven muy bonitas y tienen un costo de 200 pesos esta vale 70 pesos pero es como vasito tambien como copita no? yo digo que es como esto ah si cierto es como para servir algo no? si pues si para servir algo miren aqui estan las copas que son 4 miren chicas aqui estan estos muchas han preguntado por estos y la verdad es que se yo digo se ven muy bonitas en la tarde y la verdad es que aqui no esta muy caro porque esta en 750 bueno si se escucha caro pero lo he visto mas caro y esta en 750 miren para escurrir para poner tu jabon para poner incluso los los utensilios los utensilios de cocina se me hizo muy bien hacia aca hay otro que es como el que vimos alla que valia 500 este vale 700 pero ya es como un tipo mesita y parecido a aquel miren esta muy bonita y dos niveles de hecho si porque tiene dos niveles y el de 500 tenia solamente un nivel solo uno este es un contenedor aqui dice un contenedor y tiene un coste de 14 pesos como para guardar a lo mejor algo que te sobró no? como la mitad de una celda ah no es una jabonera de hecho en serio? mira jabonera y vale 14 pesos o es que va al revés osea como que esta es la base y la se ve osea se ve muy bonita si muy muy bonita la verdad de por si de mi me emociona todo por aqui tambien nos encontramos cosas de reposteria miren para cortar la pizza les digo que algunas no van a tener este como que su precio pero les digo que si dan una vueltita pues van a ver vueltecita porque tambien ya me van a criticar pues miren miren oh tiene un costo de 22 pesos se ocupa casi como para el pastel no? estan estas brochitas con su miserable creo que le llaman y tiene un costo de 28 pesos esta este tambien como para hacer este es de silicón tiene un costo de 53 pesos miren como para sacar las perlitas y empezar a decorar el pastel oh si este es la manga con las duyas ahora si miren ahora si les digo que estan las este la manga con las duyas en diferente ahora si miren asi como diferentes puntillas y 30 pesos estan esta esta tambien para hacer asi como alguna figurita tiene un costo de 16 pesos ahorita yo creo que les voy a mostrar esto y va a ver una segunda parte del video para que no lo hagamos tan extenso porque de por si ya saben que luego nos extendemos este miren traen letras por ejemplo dice este 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 felicidades dice nuestro bebe algo asi y tiene un costo de trae una frase thank you ay creo que dice nuestro bebe esta en ingles y tiene un costo de 15 pesos estan estas tambien estas son muy buenas tambien para decorar las letras con pues la letra es el abecedario completo y tiene un costo de 60 pesos estan estos los que ahora si saben de esto pues sabran y tiene un costo de 75 pesos es como para la gelatina la gelatina artística este tambien tiene un costo de 37 pesos es de silicón es la cola de sirena la ventaja de esto tipo de pues de cositas es que pues a lo mejor haces una inversión pero ya las tienes para para mucho muchísimo tiempo igual por aca estan en 37 algunas dujas con su manga aqui nada mas las puntas de las dujas en 37 pesos miren esta este de astronauta para un pastel para pequeños esta super bonito estan estas palitas estas si son de silicón y tienen un costo de 16 pesos son miserables creo que se llaman o yo le digo palitas estos igual son este ya sea para galletitas panecitos trae 4 piezas y tienen un costo de 16 pesos estos son los platitos que vimos al principio y son 4 por 27 pesos entonces les digo tambien estan estos reflectores bueno este no prende ese tampoco tampoco bueno pero este creo que son solares también no? entonces les digo ah tambien estan estos para las paletas miren y tienen un costo de 25 pesos entonces hasta aqui ahorita dejamos este video y va a haber una segunda parte y pues ahorita les seguimos ah recuerden que si dicen que vienen del video este desde una pieza es mayoreo entonces de mi parte ahorita esta primera parte es todo y que Dios las bendiga siempre chicos y y y y y